La Defensa y Protección Femenil Es un gusto para nosotras estar aquí, yo represento a la agrupación Mujeres Ecatepeses por los Derechos Humanos, en esta ocasión vengo invitada por el Club Deportivo Social y Cultural San Pedro Jalostoc, quien siempre cada año nos contempla y que por supuesto nos ha aperturado este espacio deportivo para poder realizar diversas actividades como lo son el Torneo Violeta. El año pasado lo realizamos aquí, que es un torneo de fútbol femenil y que es idea de organizaciones de la sociedad civil, entonces ahorita nos invitan a este torneo Cueva de Arena, séptima edición, lo cual nos congratula mucho porque creemos que el deporte es necesario para generar paz y para erradicar la violencia. En nuestro municipio, en donde es uno de los primeros lugares en violencia hacia las mujeres, pues que este Club Deportivo Social y Cultural den esa apertura y estos espacios, no solo para este Torneo Cueva de Arena, sino también para otros que hemos hecho. Invitamos también a toda la comunidad, a todas las personas al próximo Torneo Violeta que se llevará a cabo en Caracoles, muy cerca de aquí, es una idea original de más sueños esta organización y nos da mucho gusto que haya hombres participando y que también nos ayuden a realizar todo este tipo de eventos. Este torneo, pues como bien ha tenido mucho éxito, el Torneo Cueva de Arena, felicitamos a los organizadores, a Martín, a Gregorio, a Lázaro, felicitamos a Alfredo Garibay, a todos aquellos que hacen posible estos eventos en nuestra comunidad. Nosotros estaremos participando, por supuesto, y ayudando siempre en todo lo que genere paz.